¡Suscríbete al canal! ¿Qué iba a hacer si no? Voy a matarlo. Voy a matarlo, pero la cosa es que hay otro donde. Espérate, Caterina, ¿qué voy a estar haciendo? Pues matar los guardias que no están saliendo aquí delante. ¿Pero qué estoy haciendo? Caterina, hija. Caterina, Caterina. Caterina, cállate. Cállate, anda. Cállate un poquito, anda, Caterina. Vale, parece que han pasado. Puedo pasar yo, ¿no? Caterina, Caterina, cállate. Caterina, cállate un poquito, anda. No sé cuántos hay aquí, ¿eh? Pero tengo que matarlos. ¿Esto es uno o dos? Vale, me han detectado. Eh... Pues ya está, ya no voy... Ya la sincronización completa no voy a hacerla, así que... Vamos a tirar para adelante. La verdad que ya me da un poco igual la misión, ¿eh? Porque esto ya... Yo creo que esto ya no va a tener muchos problemas. Y ya da igual que me vea. Asesinato es un fardo de heno. Y vaya, que es que... Espera a que se acerque y matarlo. Espérate, porque estoy viendo que hay uno aquí al lado, ¿no? Retos de las cortesanas, asesinar por la espalda. No sé qué me quieres decir con eso. Vuelve a tu objetivo. Ya, ya, bueno, estaba limpiando un poquito el camino, tío. Bueno, tendré que estar cogiendo, soltando, soltando, soltando. Vente, Caterina. Vámonos. ¿Por dónde hay que salir ahora? Tira las palancas para abrir las puertas. Estoy viendo por ahí a uno. Vamos a tener que matarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vuelve a tu objetivo. Vamos a ver, ¿pero tendré que matar al guardia este que hay aquí delante o cómo es el tema? Vale, una palanca activa. Y en el otro lado, pues también tendría a lo mejor que me voy a abrirme un poquito más, porque tendría que matar a algún soldado. Es que no sé qué me quiere contar aquí el juego. ¿Qué quiere que vaya yo con Caterina encima? Para abrir... No, me están tocando los huevos, ¿eh? Ah, Caterina, vente. Vamos a activar la palanca. Porque el juego se pone tonto y si me alejo mucho, me va a hacer perder. Es increíble esto. La vuelta más tonta que he dado. Llego a Caterina fuera del castillo. Si quiere la dejo aquí. Si quiere la dejo aquí, ¿vale? La llevo sacando desde las celdas aquí, pero la dejo aquí, ¿sabes? Te digo, mira. Que era una vago, ¿vale? Que al final te quedas aquí. Ah, no, mira. Si hay caballitos y todo. Si hay caballitos. ¡Oh, mira! ¿Hemos completado el 100%? Pues al principio me han detectado. He oído uno que me ha detectado. Cabalga por el puente. Yo te protegeré. ¡El guardión de Farley! Escolta caballo a Caterina mientras subió de Castillo de San Angelo. Consigo una racha de asesinatos y al menos cinco guardias. Eh... ¿Y eso cómo? Ahora eres alguien conocido y estás en alerta. Vale, pues. Pues estamos en alerta. Vale, pues me parece bien. Vale, me he visto lo que... ¡Corre! ¡No me he visto lo que... ¡Corre! Bueno, ya, ya, ya. Así que... ¡No! Oye, oye, oye. Me quería subir a caballo, tío. Oye, tío. Subes a caballo, hijo. Vale, ya está. ¡Vamos! Ah, vale. La racha de asesinatos es ahora. No es con el caballo. Vale. 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 Son sido cuatro, tío. Vale. 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 Mira, he completado un reto de mercenario ahí de no sé qué, de... Cinco guardias en... ¿Vale? ¿Vale? Tío, si no me llega a golpear... Vale. Parece que cuando haces una ejecución, después puedes ir enganchando uno tras de otro. Eso es lo que he estado haciendo. Vale. Pero si no me va a golpear, restos. Vale. Tengo pulsador de dojo cuando empuño es una armadilada para romper la carga de un soldado. Vale. Eso es. Madre mía, la cantidad de guardias que hay aquí, ¿eh? ¿Qué era eso? Ojo. ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¿Qué matanza hemos hecho nosotros de ahí, no? Suelta, suelta. ¿Vale? Voy a matar a estos que quedan, ¿no? ¿Mato a estos que quedan o me van a seguir viniendo? Porque si van a seguir viniendo, entonces no... Me da a mí que vamos a tener que huir, ¿eh? Me da a mí que vamos a tener que huir de aquí, porque aquí... ¡Vamos, bros! Esto no se lo esperaba. Vas a haber supercibido. Ya, eso voy a intentar. Tú, tú, pero qué velocidad me lleva este. Qué velocidad me lleva este, que corre igual de rápido que el caballo. Qué velocidad me lleva el flipado este. ¿Esto qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes son los velocistas? ¿Quiénes son los velocistas estos? Oye, vale. A estos los tengo que matar, ¿eh? A estos los tengo que matar, ¿eh? Tú, tú, tú. Pero si son todos estos de los rápidos. Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Se han flipado, se han flipado. Se han flipado, se han flipado, se han flipado. O sea, he flipado muchísimo. O sea, he flipado muchísimo. Esta gente va más rápido con los caballos. ¿Cómo pretenden que yo huya de esto? No me están viendo, no me están viendo. Si no lo hubiese matado, lo tenía ya encima. ¿Cómo lo has contratado? ¿Cómo lo has contratado? Vale, aquí estoy oculto, aquí estoy oculto. ¿Vale? Esta no, déjame en paz ya, ¿no? Uf, vale, parece que ya lo tenemos, ¿eh? Madre mía, increíble, tío. Vale, lo hemos conseguido. Ha costado, pero... Hostias. Hostias. No. No, 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 no. Otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no. Por favor, tío, otra vez no. Corre, 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 corre. Uf, tengo que perder notoriedad, ¿eh? Déjame en paz, por favor, déjame en paz. Mira, aquel de allí me va a hacer perder un 75% de notoriedad. Necesito matar a ese y romper un cartel. Vale, creo que por aquí no me va a ver nadie, creo que no me va a ver nadie, creo que no me va a ver nadie. Tú, muerto. Tú muerto y este cartel lo vamos a quitarlo ya. Vamos a quitar ya este cartel, por favor. Quiero pasar bien advertido, por favor. Uf, déjame en paz, gracias. Listo. Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero lo tenemos. Vale, pues vámonos aquí, chicos. Ahora sí. Vámonos aquí. Hacia el escondite. Hacia el escondite de Isla Tiberina. Están esperando Caterina. Están por ahí también Nicolás de Maquiavelo. Y veremos si están los de antes, ¿no? Si está Bartolomeo, si está Claudia y... Y la otra, no me quedo con el nombre de la... Ah, y el zorro, fue el zorro. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle. Yo traje a la condesa aquí. Caterina. ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Ezio. ¿Y César y Rodrigo? César partió antes de que pudiera acercarme. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. Qué extraño. Rodrigo suele estar en el castillo. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Zorro, trae a Claudia y a Bartolomeo. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. A ver qué pasa. Nicolás. Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. No hablarás en serio. Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio. Lucha junto a dos ciudadanos de Roma contra la opresión de Borgia y reclútalos para el gremio de asesinos. Ojo. Puede estar guapo esto, ¿no? Ayuda a los ciudadanos a luchar contra las guardias matando a sus atacantes. Vale, eh... Tengo que ir... ¿Dónde? A este de aquí. Venga, tú. Venga, sí, sí. Es todos muertos. Todos muertos. Venga. Mira qué limpieza he hecho. La liberación de Roma ha empezado. Gracias. No soy muy hábil, pero si te empeñas lucharé contigo. Vale, mira. Pues asesino reclutado. Fácil. Más. ¿Dónde hay otro de estos? Ayuda a otro ciudadano. Ya, ya. Que sigues lo estoy buscando. Bueno. Nadie va a necesitar ayuda ahora. Nadie necesita ayuda ahora. Bueno, yo voy a mirar esto. ¿Qué pasa? ¿Esto cuánto cuesta? Mil. Cópralo. Total, tarde o temprano lo voy a comprar y ya que estoy pasando por aquí... 2.400 florines cada 20 minutos. Perfecto. Debería acercarse a un banco. Mente odio. ¿Qué pasa, tío? No hay ninguno aquí ahora... Ahora tiene el mayor descuento los mercaderes de arte. Vale. Voy a mirar el mapa. Es que igual hay alguno en el mapa y yo me estoy desviando. No sé. Pues sí. Sí que había uno en el mapa y yo me he estado desviando. Bueno, me lo podría haber puesto en el minimapa. Tengo una barra debajo de... De la vida. Que no tengo ni idea de lo que es. ¿Qué es eso? No tengo ni idea de lo que es eso. No tengo ni idea. Bueno, vamos a ayudar aquí al otro que se nos va a unir. ¿Qué es algo bloqueado? ¿Qué es esto que está aquí bloqueado? De un candado. Ah, que hay una torre borgia por aquí. Esa de atrás. Vale. Ya la quitaré. De momento... Vamos a subir por aquí. ¿A quién tenemos que ayudar? Cuidado, muchachos. Esto es muy afilado. Hola. Hola. Adiós. ¿Listo? Oye, ¿te un beso mía o qué? Mira, mira. Se arrodilló y todo, ¿eh? Bueno, te enseñaremos, te enseñármelo a luchar. Corre, buen hombre, corre. ¿Qué tal? Los retos del gremio de asesinos ya están disponibles. Ah. Vale, es el gremio de asesinos. Ya, pero no va a ser el gremio de pintores. No va a ser el gremio de pintores. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hasta aquí. Tenemos que ir hasta aquí. Vale, vamos a hacer viajacito rápido, ¿no? Vale. ¿Hay puntos ahora para reclutar asesinos? Vale, mira, mira. Mira todos los puntos que han salido ahora para reclutar asesinos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Me gusta. Vamos a llamar un caballo. Nos vamos a ir al túnel. Usaría ese de ahí, pero está bloqueado. ¿Han te impulsado de red o si you... X para ponerte de pie en el caballo? No veo yo que se haya puesto de pie. Ah, ahora sí. No sé, no sé, no sé. No sé cuál es la utilidad de ponerse de pie en el caballo. Bueno, vamos a usar esto para irnos... ...hasta... ...hasta dónde. Pues... Espérate, espérate. Este es este, ¿no? No. San Flavor, Puerto... Este es Puerto Antívor. Puerto Antívor es el más cercano a la siguiente memoria, a la siguiente... ...a continuación, a continuación de la historia. No he entendido muy bien esto de reclutar a los asesinos. No sé para qué va a valer, eh. Pero, bueno, supongo que... ...servería para ayudarnos, de alguna forma. Quítame, 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 quítame... ...el puntito este que tenemos aquí marcado. Bueno. Vamos a hacer. Estaba escuchando como si hubiese un cofre por aquí. Cofre o pluma o estandarte o algo. Estaba escuchando como si hubiese, pero no... Ahora no. No sé, vámonos. Ya lo encontraremos cuando haga falta. A ver si al final esto de los coleccionables, de los estandartes y las plumas y no sé qué es todo. Me tocará hacerlo... ...con un típico vídeo. Vídeo de YouTube de 20 minutos, 30 minutos, eh. ¿Dónde se encuentran todas las plumas de Assassin's Creed y la hermandad? ¿Te ha pasado a vivir? ¿Quién lo ha hecho? ¡Ese monstruo, Malfato! ¿Le has visto? ¡Por allí! Malfato, actúe en el distrito del Tíber. Encuéntrala y mátale. Mata a tu objetivo con los aprendices de asesinos. ¡Jo! Oh, mina. Te dije que este no era buen sitio. Y dónde están los aprendices de asesinos. ¿Qué? ¿Qué? Joder. ¿Qué? ¿Qué? Asesinato en el gremio. Acércate hasta que tu objetivo parece resaltado. Tampaje. Tío, no os pongáis en medio. Venga, máquina. Para tu casa. El Malfato este. Parece un médico, eh. Requiesca timpache. Tiene la apariencia de los médicos, ¿no? Tío. Pues ya está, ¿no? Mata a tu objetivo con los aprendices de asesinos. Hostia, no he cumplido eso. Ah, que eso era para la sincronización toda. ¿Y cómo se supone que tenía que hacer yo eso? Que eso supone que tenía que hacer yo para llamar a mis asesinos. Los aprendices de asesinos, ¿a quién experiencia cada vez que se les llama? ¿Y cómo se les llama, amigos? ¿Cómo llamo yo a los aprendices de asesinos, tío? No, pues sí. Habría estado muy bien llamar a los aprendices de asesinos. Si supiese cómo. Y si te retuerzo el pescueso. Hostia que te... Venga tú. Vais a morir todos. Vais a morir todos. Todos muertos. Tú, te vienes con los asesinos. La liberación de Roma ha empezado. Dios te bendiga. Has salvado esta humilde alma. Permite que vaya contigo. Por supuesto que los permitimos. Me unes a la hermandad. Lo que pasa es que no sé cómo llamo a mis amigos. ¿Cómo llamo yo a mis amigos? Por favor. Ya que me explique. ¿Cómo nadie me va a explicar? No sé nada de momento. Voy a irme a asesinar al objetivo. ¿Ves qué es esto de asesinar al objetivo? ¿Qué pasa? ¿Puedo mandar yo a los asesinos? ¿Será esto lo de llamar a los asesinos? Yo no tengo ni idea. ¿Vis? Déjame en paz. Eh, eh, eh. Yo no estaba haciendo nada. ¿Qué pasa? Oh, muertos. Oye, ¿me he puesto nada a lo que son? Ah, amigo. Le he dado a dos en... Ah, amigo. Aquí, aquí lo tenemos ahora. Vale, vale, vale. Eso es para llamar a los asesinos. Indicador de aprendiz. Usa el indicador de aprendiz para saber cuándo estás preparado para la batalla de tu aprendiz asesino. Vale, amigo. Vale. Gracias por la info. No lo sabía. ¿Quién es aquí llorando? ¿Tu niño? Es un ladrón. Bambi. ¿Quién es? ¿Quién es? Un hombre del castillo vino con guardias y nos arrestó. Me da miedo. Es que dan miedo. Pero tú, pareces muy valiente. ¿Traerás a mi mamá de vuelta? Pues... Sí. Encuentra a Silvestro Sabatini. Mátale y libera a sus esclavos. Mata a dos genios con los aprendizos de asesino. Hostia, pero para eso tengo que esperar a que se recargue y eso... Lo acabo de gastar. No sé cuánto tardes de recargar. Vale, vale, vale. Se me ha recargado. Se me ha recargado esto. Vale, Silvestro Sabatini. Vamos a por él. Y aquí debe haber un cartel, ¿no? ¿Cartel? Aquí está el cartel. Cartel fuera. ¿He visto? ¿Qué hacen subiéndose por ahí por las paredes? Pensaba que eso de subir por los tejados solo lo hacíamos nosotros. Hostia, pues está guapo esto de que tengamos aprendizos de asesino, ¿eh? Está guapo. De hecho, estas dos miserias que nos han metido ahora seguida serán para practicar esta mecánica. Y yo la de antes no me he dado cuenta porque no sabía cómo funcionaba. Pasemos, pasemos de ellos. No, no, no. No quiero subir. Hay una... una... un puesto de médico. Vamos a comprarlo, total. Lo que digo siempre, ¿no? Cuanto más dinero invirtamos, más dinero vamos a estar ganando. con remedios tradicionales traídos de la misma aradia. Ja, ja, que mejorará. Vale, vamos por aquí. Vale, se supone que está. Bueno, me está recalcando ahí lo de L1 asesino al objetivo. Allí lo veo. Objetivo no válido. ¿Cómo que objetivo no válido? Vamos a ver cómo lo hago con la ayuda de mis asesinos. Si, si, si... Mando a mis asesinos a matar a este y no. ¿Qué hago? Mando a mis asesinos a matar a los guardias. Yo creo que sí. Objetivo... ¡Ah! Amigo, amigo, vale, 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 no había entendido, no había entendido. Pensaba que tenía que anotar yo a este hombre. Vale, pues. Vale. Por eso no me he dejado mandarlo. Vale, pues ya está, tío. Solo tengo que seguirlo. Vale, vale, solo tengo que seguirlo. Déjame ya empazándolo. El del ukelele, el del ukelele. Qué pesadito el del ukelele. Lo voy a mezclar aquí con la gente, ¿no? Vale, que simplemente tengo que seguirle. pueden integrar uno con este grupo aquí atrás. Pero no hay tan pegado. Vale, y después habrá un punto en el que sí tenga que matarlo y ahí será cuando pueda mandar a los asesinos. chavalero. Sí, sí, muévete dentro de grupos de gente. Ya, ya lo sé. Muchas gracias por el nuevo tema. Qué joder, me entero en el grupo de gente. Es la distancia con el objetivo. Vale, voy a ocultarme aquí en el banquito este. Con elante. Tranquilidad, de momento. Dios, ya no. Tranquilidad, no lo he hecho a correr. ¿Por qué esta barrera así de repente, tío? Normalmente no hay toda la restringida. Uy. No, 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 no. Aquí no, aquí nada, aquí nada. Voy a dejar este vivo. Bueno, iba a dejarlo vivo para aumentar yo el último, pero no ha hecho falta. Bueno, ya está. Muerto. Luego. Vale, supongo que voy a tener que seguir matando ahora a los que quedaban, ¿eh? Con la ayuda de mis asesinos. ¿Cuántos objetivos con los aprendizos de asesinos? Ah, que no tenía que matarlo yo directamente. Bueno, tío, pues mira, tampoco lo vamos aquí a preocupar ahora. Ya está, tío. ¿No lo hemos hecho 100%? Bueno, pues no pasa nada. ¿Ya está? Veo el palomar. Interactúo con el palomar para gestionar tu grupo de aprendizos de asesinos. A ver. Has ejecutado un nuevo asesino en potencia. De Sideria, Donati se ha añadido a tu gremio de asesinos. Vale. Ha sido recompensado con un nuevo aviso de asesino. Puedes conseguir un aviso con el primero, el cuarto y el sexto de los aprendizos que son de gremio. Si los reclutas, mueren o les envías a cumplir misiones, pierdes los avisos. Vale. Has ejecutado unos asesinos en potencia. Nando Nicodemi y el cole expósito. Vale. Comprueba, modifique y mejora las habilidades y el equipo del gremio de asesinos. Este es un guapo, ¿no? Vale, vale, vale. Estos son todos los que puedo reclutar. Vale. Al reclutar el cuarto, podré pedir dos avisos de asesino. Perfecto. Y al reclutar el sexto. ¿Veis? Eso es lo que nos decía. Puedes tener hasta tres avisos de asesino. Ok. Vale. Y ahora puedo mejorar. ¿Puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Mejorar. Ah, para esto tengo que gastar puntos de habilidad. Vale. Ah, bueno. Le puedo cambiar el color de la ropa que esto ya ves tú. Vino veneciano, celeste veneciano. Blanco asesino. Vamos a dejarlo blanco asesino. Y del resto, nada, no puedo mejorar nada porque todavía tampoco tienen puntos de habilidad. ¿Y estos de los contratos qué es? Dos contratos disponibles en Florencia. A ver. Asaltar a un mercader. Receptar a un mensaje. Recompensa. Florines más experiencia. Buah, estoy dando bastante experiencia pero dificultad cuatro. Dificultad dos. A ver, en Venecia. Hombre, lo suyo quizá es para empezar un dificultad uno, ¿no? Es difícil encontrar nobles que se opongan abiertamente a los templarios pero cuando los encontramos intentamos protegerles. No dejes que esta mujer sufra daño. Vale, y yo puedo mandar aquí por ejemplo, vale, puedo mandar a Desideria Donati. Correcto, ¿verdad? Posibilidades de éxito 100. Ah, te ponen las posibilidades de éxito. Guau, guapo. Hostia, está muy guapo esto, ¿verdad? ¿Veis aquí, por ejemplo, posibilidades de éxito 50, 50, sí, están más o menos en un 50%. Vale, prefiero ahora mismo mandarlo a uno de dificultad a uno que tiene 100% posibilidades de éxito. 50% puede que muera por el camino. No queremos eso. Vale, mandamos por ejemplo esta. Empezar la misión. Inpezar la misión de contrato o sorprendidas de asesino que envías tratará de volver a estar disponible en 9 minutos. Sea guapo esto, ¿no? Sea guapo esto. Mira, aquí hay otro, por ejemplo, de nivel 1. Este en principio también tendrá 100% de éxito. Venga, mandamos. Vale, y el otro me lo quedo, ¿vale? Y así tenemos uno disponible para utilizar. Es que guapo, tío. Me gusta. Me gusta esto, eh. Me gusta esto, tío, de mi gremio de asesinos, tío, y de ir mejorando a mis asesinos. Me gusta. Tico, pues nada, yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima con más Assassin's Creed la hermandad de asesinos. Chao. Game over. 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 Gracias por ver el video.